Como cada año, se realizó el recorrido de los tres alcángeles del Cerro de San Miguel a la Iglesia de la Soledad. Estas celebraciones se inician a partir del 17 de septiembre, donde se comienza con un homenaje concluyendo el día 8 de octubre y esto se lleva a cabo por seguridad, siendo más accesible para que las personas fieles puedan visitarlos. El Padre Lucio Sánchez del Razo mencionó que gracias a la situación en la que se encuentran los accesos al Cerro de San Miguel generó más visitas por parte de los fieles y turistas, siendo importante que las personas se unan y cada 29 de mes se designa una comunidad para que realice los festejos. Ahora creo que necesitamos mucho de Dios y la intercesión de los santos arcángeles. Entonces desde ese día hasta hoy bajamos nuevamente a los santos arcángeles para ponernos en el lugar que estamos acostumbrados a tenerlos. Por alguna dificultad de seguridad no los hemos podido dejar allá todos los años, pero están sus repisas para estar, pero preferimos tenerlos aquí. La gente con más certeza viene aquí a practicar su devoción. ¿Hace ya cuánto tiempo se celebra esto tan especial para todos los santos? No tengo una fecha exacta, pero sí sé que desde que se construyó la capilla en el Cerro de San Miguel, poquito antes del 700, la gente empezó a tener este culto y homenaje. Creo que porque había dificultades en cuestiones de salud y de seguridad, entonces la gente en lugar de poner la imagen de Cristo Rey puso a San Miguel Arcángel. Previendo que para el próximo año las mañanitas se pongan en un horario que no afecte a los ciudadanos. Sí, yo creo que por la costumbre y la tradición tenemos que conservarla. Por eso digo que quizás tengamos mucho que mejorar. En lugar de ponerlas a las seis de la mañana, pues ponerlas a las siete y media, a las ocho, donde ya no molestemos. Porque lo que molesta creo que es un poquito el sueño, ¿no? Es el sueño más sabrosito, el de tempranito. Y pues poner las mañanas así. Pero digo, creo que la comprensión de la gente será el que nosotros también adecuemos a un horario que sea favorable tanto a la gente, ¿verdad? A los católicos y a los más católicos, ¿verdad? Que la relación interpersonal humana, pues, sea favorable tanto para los que descansan como para quienes queremos honrar y generar sangre arcángel. Y una disculpa, sí, a quienes, pues digamos, les hemos... Por último, invito a las personas a continuar visitando a los arcángeles a partir de las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Este propicio de esta molestia, ¿verdad? Pero sí, espero mejorar, ¿verdad? Cuestiones de horario, incluso discusión con el sonido, creo que ya está un poquito mejor. Pero sí evitar la molestia para estar de acuerdo, ¿verdad? Y ser congruentes con la devoción a San Mirarca. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues invitar a la gente, ¿verdad? Que, pues, tengamos confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Que en este templo consagrado a la Santísima Virgen María, pues, tengamos también la misma fuerza. Porque aquí es donde se encuentran las imágenes de los santos arcángeles. Tanto la devoción a la Santísima Virgen de la Señora de la Soledad como a los santos arcángeles, ¿verdad? Pues, está en este templo, es pequeñito, pero es un centro de fe que los invito a que le quede usted, está abierto de las siete y media de la mañana hasta las siete de la noche. Con imágenes de Alisa García, para Informativo TV, Nayeli Martínez.